El partido popular sigue actuando al servicio de la potencia extranjera que nos agredió militarmente en 1898 para apropiarse de Cuba y Puerto Rico. Puerto Rico hoy es una colonia de Estados Unidos. Cuba sigue siendo un país soberano sometido al más cruel y prolongado bloqueo económico y comercial que ha conocido ningún país del mundo. Cuba exporta salud, educación, deporte y exporta vida. Desde 2023 Cuba ha asumido la presidencia del grupo de los 77 más China y eso atestigua el inmenso prestigio de Cuba entre el sur global. Y en materia de colaboración médica, simplemente en el año 2023 había 23.800 colaboradores cubanos del sector salud presentes en 56 países. En 59 años han atendido a más de 2.000 millones de pacientes en el mundo. Este inmenso despliegue se saca adelante con el esfuerzo solidario de voluntarios y voluntarias. Cualquier trabajador o de las emergencias sabe que en ese sector no existe la jornada de 8 horas mientras la gente se muere a tu alrededor. Tanto en catástrofes naturales como para poner en marcha sistemas sanitarios de los países descolonizados, abandonados por la potencia colonial en retirada. La golosal asistencia médica gratuita a las víctimas de Chernóbil se ha mantenido hasta la fecha. La asistencia en el año 98, tras el paso de los huracanes Mitch y George, fue el país que más contingentes sanitarios envió a toda Centroamérica. La Escuela Latinoamericana de Medicina, la principal universidad internacional de medicina gratuita del mundo que acoge a estudiantes de 122 países de América, de África, de Asia y Oceanía. También de los Estados Unidos. El combate contra el ébola en África, que Cuba dio en solitario. Podríamos hablar del esfuerzo de Cuba en la alfabetización. Más de 10 millones de habitantes del mundo los que han sido alfabetizados gracias a este trabajo de Cuba. No se puede abordar ningún debate sobre Cuba sin exigir el final del bloqueo. Y por eso hemos presentado esta enmienda. El bloqueo es la mayor violación masiva, flagrante y sistemática de los derechos humanos de todo un pueblo. Todos los años la Asamblea de las Naciones Unidas condena de este bloqueo en su Asamblea General. Pedimos a todas las fuerzas políticas, defensoras del derecho internacional, que rechacen esta PNL y que en su lugar voten a favor de nuestra enmienda a la totalidad, pidiendo el fin del bloqueo y el fin de las sanciones ilegales a Cuba.